Muy buenos días señores, nos encontramos acá en el sector de Pampa Blanca, precisamente en la concesión minera Victoria. Hace unas horas, matones y algunos mineros informales e ilegales han atacado esta parte de la concesión minera en vía de formalización. Han destruido los chutes, incluso ha venido a la policía, nos han reportado cuando hemos estado en Ananea, nos señalan que ha habido ataques también a efectivos de la policía que vinieron a constatar estos daños. Acá se nota como han causado los destrozos. Y han venido con maquinaria pesada. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpen amigos, ustedes estuvieron presentes acá en el momento del ataque. Sí, yo estaba grabando justamente al inicio y los señores se me acercan todos encapuchados como siempre, nadie dio la cara, nadie dio ninguna explicación. Y en ese momento me quitaron el celular, me tiraron al piso como 10 personas y tengo pruebas de eso que está en la transmisión de Facebook. Yo no estoy hablando tonterías, esas 10 personas no me han preguntado nada, de frente me han atacado y me han quitado mi celular. Yo ya no sé quién lo tiene en mi celular y después más abajo me han agredido. ¿Y tú has sido atacado también? Sí, me han tirado al piso a mi cuñado, lo han agarrado, lo han tirado al piso y yo por defender a mi cuñado le he agarrado al otro y entre 10 nos han agarrado, nos han pegado. Y ahorita no siento nada pero ya me está empezando a doler la mano y la cabeza ahí, tal vez tenga una contusión adentro, no sé la verdad. ¿Cómo danse los problemas acá? ¿Por qué? Los problemas simplemente es de la empresa de allá porque esto está en... ¿Qué empresa? A ver, detállanos. Es ese... ¿Cómo se llama? Patrón San Juan de Dios, ¿no? Es Victoria, es de allá. Esto es de mi suegra. O sea, todo esto... Nosotros no trabajamos a gran escala, como pueden ver, nosotros trabajamos pequeños pedazos. Ellos trabajan a gran escala y si hablamos de contaminación, ellos contaminan más que nosotros. Yo también tengo pruebas de que allá tiran lama, todos nos han tirado lama. Están tirando lama en nuestra casa. O sea, ¿hasta dónde más van a llegar? O sea, mucho gusto parte de esa empresa. ¿Quién lidera esa empresa? ¿Quién es el gerente? El señor Medegilo, pero hay ciertas personas, sus socios son 3, 4 socios. Creo que se llama señora Vanessa, no sé esa señora. ¿Y a quién le atribuyen estos ataques? ¿Cómo? ¿Ustedes a quién le atribuyen estos ataques? ¿La sospecha que tienen de quiénes habrían comandado estos...? Son todos los socios, son todos. ¿Pero? Son todos, pero a lo que más presume habla también la gente es de la señora Vanessa, porque esa señora tiene más maquinaria de trabajo. Están trabajando en esa empresa. Entonces, si ustedes se sacan cuenta cuánto cobran por hora, esa señora recibe un gran mineral mensual. Y todos los socios no reciben nada. ¿A cada uno de los señores también ha sido atacado o no? No, no. Solo yo y mi cuñado nada más. ¿Tu cuñado? Sí. Vamos a tratar de conversar con la señora, con la propietaria de esta parte de la concesión minera. Señora, buenas tardes. ¿Usted es la propietaria? ¿Usted o no? Sí, sí. La señora no decía conversar, pero de acá se puede apreciar, de esta parte alta, se puede apreciar todo el daño que ha sido ocasionado. Han destruido el chute. Y esto, tal como lo hemos mencionado en anteriores reportajes, este es el epicentro de la minería ilegal en la región de Puno. Bueno, estamos en el sector de Pampa Blanca. Esta es la concesión minera Victoria, así se denomina el lugar. Minería a gran escala, con maquinarias pesadas, son los que han atacado a estos mineros en vías de formalización, son mineros artesanales. Bueno, acá están culpando también al director de la TREM. Acá en este lugar había dos chuteos, para el lado de general, pesanal, y han sido completamente ya destruidos. Por ejemplo, todo lo que se puede ver solo son maderas ya, botas y ya, y todos tenían integridad y ahora ya en cero. Hace un momento, señor, usted también culpaba también al director de la TREM? Sí, el señor de la TREM dice, ellos siempre han dicho, el señor de la TREM, el director de la TREM nos dice, ya, defiéndanse, háganse respetar, así dice que les dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que hacernos respetar. Entonces, como no hacen otras, como, como, ellos han visto esa forma de actuar, y entonces, ya, de esa manera lo vamos a hacer así. Eso es lo que hacen. Han destruido todo lo que es suyo. ¿Aquella maquinaria pesada es suya? Está, está, es perfecta, está. Está, está en mantenimiento. ¿Cuánto de pérdida usted calcula? No, es, es, es mucho valor incalculable, no es de ahorita, es de trabajo que está, es de mucho tiempo, y eso sabe bien, desde, se ha presentado un documento, ya hace tiempo, ya hemos presentado documento, se ha presentado el gafón, se ha presentado el gafón correctivo preventivo, se ha presentado... ¿Ustedes están en vía de formalización? Exactamente. Quiere decir que acá los... Hasta ahora no tenemos respuesta de la TREM, hasta ahora no se ha visto una respuesta, no nos han dado. ¿Y en qué ha quedado eso? Porque había, había, digamos, el cuestionamiento de que el señor Menejil, lo que se robaba de ser propietario de todo este lugar, había presentado documentación falsificada, ¿eso en qué ha quedado? Eso ya está en las instancias judiciales, se ha ido hasta, están en Lima ya, entonces, la última, han hecho la última... Pero ustedes tienen el permiso de la comunidad, ¿no? ¿O no? La comunidad, la comunidad de Ananea, la comunidad campesina nos ha dado el permiso para poder trabajar, porque ellos son los únicos propietarios de este, de toda esta zona, de todo de Pampa Blanca y parte de Trapillo. ¿Usted qué extensión ocupa en su área de trabajo? No, o sea, es un espacio pequeño, somos posesionarios, es un espacio pequeño, no abarca ni 20 hectáreas, no abarca, es mucho menos. ¿El señor Menejil do quiere apropiarse de todo, incluso de Yomar? El señor Menejil do es el gerente de la empresa, con este, y él es aparte lo que tiene un documento de, que supuestamente es dueño de todo esta, toda esta zona, y él les da permiso a la empresa para que puedan, para que puedan, este, formalizar. Y él es el que está incentivando a la gente todo, porque no, porque nos ha pedido dinero, no le hemos dado dinero, ya cada uno tiene que poner, nos ha dicho, 25 mil soles, 50 mil soles, así nos ha pedido plata. No podemos dar tanto dinero, yo tengo hijos que están estudiando, yo tengo hijos que mantener, y yo no puedo dar ese dinero al señor, todo para que, para que él esté haciéndonos en contra de nosotros, para que venga al par, no puedo darle, señor, a mí no me, a mí no me llega así de lo fácil, señor. Él más bien quiere de lo fácil, ya, tú tanto plata, tú tanto, completa tu cuota, porque no hemos puesto la cuota, por eso nos está haciendo, nos están haciendo. ¿Cuál es su nombre, señora? Alicia Castro. Señor, ¿qué tal? Buenas. ¿Usted estuvo también acá en el momento del ataque? Sí. A ver, ¿cuál es su nombre? No, no, yo acabo de llegar, ya, ¿sabes qué? Mi chuta también igualito lo han hecho. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo soy Fortunato Choque Guamán. Ya, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Su chuta también se la han destruido? Igualito lo han hecho, igualito lo han hecho. Este señor, el manejito Guamán, siempre contrata gente matonesca, ya, y siempre ha sido esa persona que, que ha tratado de, de humillar a la gente, a pesar que nosotros tenemos más de 40 años acá trabajando, en esta zona, nosotros siempre hemos trabajado la familia acá, toda la familia, ellos de otros sitios, vienen acá a invadirnos, y encima también nos quieren botar a nosotros, como si fuese cualquier cosa. Nosotros no, no hemos este, no hemos invadido sus terrenos, ellos han tenido allá abajo, todos ellos tienen, yo les puedo dar los nombres, ¿quiénes tienen? La señora Pancha. Francisca Mamani Quiria. Francisca Mamani Quiria. Alejandro Castro. Juan, Juan, Juan Ugarte. Ellos. Leonidas Mamani. Leonidas Mamani. Sigue trabajando en su zona. Señores, nosotros toda la vida hemos hecho respetar nuestro terreno, y ahora vienen ellos a botarnos así como si nada. Felices ellos, a pesar que estos señores tienen investigación por lavado de activos. Estos señores están investigados, nosotros. Y están haciendo pantalla a la empresa. Y encima hacen pantalla a la empresa, y todavía nos agreden así. Ya nos han hecho una vez, dos veces ya. El fiscal también ha venido a constatar este... Ya, todo, ya el fiscal Ochoa tiene conocimiento de esto. Prevención del delito. Prevención del delito. Ya, y esos señores son los que hacen todo este, 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 esta agresión contra nosotros. Que nosotros siempre hemos vivido acá. Tenemos casa en Pampa Blanca. El pueblo nosotros hacemos respetar. Pero estos señores que han venido, ni siquiera son de acá. ¿Y ustedes tienen la autorización de la comunidad campesina? Tenemos, tenemos. Tenemos la autorización del del este. ¿Y se zurra encima de eso el señor Menejil? De lana. Hemos pagado también el lana. Señores, nosotros, en verdad, ¿qué reclamamos? Ese pedazo. ¿Cómo se me han invadido, me han botado? Incluso hasta mi excavadora lo han golpeado. Encima a mí casi, casi me han matado. Ahí tengo videos. Le voy a pasar ese video. ¿Usted a quién responsabiliza directamente? El Menejil, mamane. El Menejil, mamane. ¿A usted le cobra copos también? Él es, él es el que comanda todo este grupo. ¿Y también a usted le ha solicitado dinero al señor Menejil para que lo deje? ¿Quieres volver a entrar a la empresa? Yo soy accionista, antiguo. ¿Así le dice? Nosotros hemos formado la empresa, entonces mi hermana, toda la familia. Ahora, si quieres volver a la empresa, 20 mil soles. Si quieres, 20 mil soles. Así nos ha puesto. ¿De dónde le voy a dar 20 mil? Si hace tiempo yo he puesto. Yo soy antiguo. Nosotros hemos formado esa empresa. No los que han entrado con 20 mil soles después. Claro. Allá hay personas. ¿Han sido atacados? Ahí están todos. Sí. No. 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 Gracias.